Hola, tengo varias cosas que decir y no las quiero olvidar, por eso las voy a decir. Acá desde el medio del mar, que a la gente le gustó estos lives en el medio del mar. Bien locos, ¿no? Bueno, hoy me pasó algo interesantísimo. Terminé de hacer el live y me fui a comer después de las 24 horas de ayuno de lo de las amas canelas. Y se me rompió un diente. Ni siquiera se congela, la verdad. No había nada duro. O sea, no tengo la más pálida, se me rompió un placer de dientes. Pensé que era una carie, pensé que era no sé qué. Bueno, me fui al dentista y se me rompió un placer de dientes. Entonces me tienen que hacer un tratamiento con disculpas de dientes. Y de repente me llama Alfredo y me cuenta todo lo que cuesta el viaje. Esto que no, esto es carísimo, que esto que no, que yo se lo dije 500 veces. Averiguá bien los precios, averiguá... El punto es que al final no va a venir. Porque es carísimo, es un montón de manejo y prefiero que lo venga. Bueno, entonces... Entonces, bueno, no viene. Entonces yo dije, bueno, tengo que sacar el pasaje. ¿Por qué? Liliana, dalo. Te tenés que ir en el bus. El tema del bus es que son tres horas más. Eso es lo único que me jode. La de muchísimas horas. Digo, bueno, no importa. Me voy en el bus. Digo, bueno, me voy a caminar hacia el bus. Entonces, yo me doy cuenta que a la gente le molesta que camines. O sea, le molesta. Le digo, a ver, ¿cómo llegó el bus? Me dice, no, muy lejos. A ver, ¿cuánto de lejos? Veinte minutos. No, eso no es lejos para mí. Yo estoy acostumbrada a caminar. Así todo el mundo. No me decían a dónde era. Me daba media vuelta acá para allá. Di la vuelta en un círculo. Hacía Google Maps. Me daba todo el tiempo. Veinte minutos, veintidós. Bajaba veinte. Veintidós, veinte, veintidós. No podía, no llegaba. Bueno. No llegaba. Entonces, digo, ok. Todo esto comiendo la ensalada de la mañana. O sea, mi desayuno de la ensalada de la mañana. Eso fue como terminé. Le dejé la ensalada al típico. Me aguardamela. Vengo a comerla dentro de un par de horas después de ir al dentista. Bueno. Entonces, caminando, 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 caminando. Llego hasta donde está el autobús. Llego al autobús. Entonces, dos segundos compré el pasaje. Me voy a las diez y media de la mañana el día once. Tengo que buscarme un taxi. Que me lleve todo. Eso todo lo voy a hacer. No hay drama. Y encima tienen un shuttle que es gratis hasta el aeropuerto. O sea, te llevan de ahí al aeropuerto gratis. Fijo, mira vos. O sea, ni siquiera eso era un problema. Así que digo, bueno, está bien. Lo voy a hacer. Punto final. Me compré otra valija ayer. Estaba rota. Digo, bueno, no me importa. Whatever. La valija rota. El diente se me rompió. Y digo, bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué es esto? Digo, ¿por qué es que me pasó esto? Digo, a ver. Vamos a ver qué es. Para empezar, me sirve para darme cuenta que no es ningún drama venir en autobús para la próxima vez que venga. ¿Saben por qué? Muy simple. Porque si yo vengo acá, yo me puedo tomar un ferry y me voy a Grecia en una hora. O sea, cuando yo esté en Turquía, si estoy, si vengo a Turquía, si decido venir, porque yo ya no sé qué voy a decidir mañana. O sea, vivo al día. ¿A dónde voy a estar? No lo sé. Pero pongámosle que vuelva yo a Turquía. ¿Verdad? Yo vuelvo a Turquía. Entonces, a los tres meses me tengo que ir. Entonces, yo puedo perfectamente venirme hasta acá, tomarme el ferry, irme a Rodas, que es una isla de Grecia. Irme una semanita ahí. Me puedo ir de Rodas a, por ejemplo, que me encanta este lugar, ¿cómo se llama? Que me encanta. No puedo ir un mes a... Oh my gosh, me olvidé el hambre. Estoy intentada perder la memoria. Cuando ya me estoy por volver, ya he intentado perder la memoria. Me puedo ir para Creta. A Creta. De Rodas me voy a Creta. Y me quedo ahí un mes y después me vuelvo de nuevo otros tres meses a Estambul. Y eso es lo que pienso hacer la próxima. Este es mi plan de hoy. Yo ya no sé mañana qué plan. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque yo era una persona re esquemática. Tenía todo estructurado mi vida todo el tiempo. Y vino el coronavirus y me di cuenta que no existe la estructura. Que te cambian todos los planes todo el día. Que todo cambia y todo se mueve. Entonces, que yo lo que tengo que hacer es estar fluyendo tranquilamente. Y listo. Y no hay drama y punto. Así que bueno, caminé 500 horas. Llegué. Me compré el pasaje. Me salió 30 dólares nada más. Llego hasta el aeropuerto. El aeropuerto... Me tomo un taxi que me lleven al hotel. Un mismo hotel que es muy linda. Es muy linda. Y listo. Y el otro día me voy. Y chao. Y ya vuelvo para Los Ángeles. Y en Los Ángeles me viene a buscar alguien. Me vienen a buscar en un auto. Entonces me llevan. Y me llego a mi casa. Y me está esperando Topita con María. Y mi nueva jugoterapia. Pero fíjense que interesante. Como me duele el diente. Como me dolía el diente en el momento. Ahora me sacó el pedacito de diente. Y no me duele. Más. Entonces no pude comer prácticamente. Fue las 24 horas. Así que ya me estoy acostumbrando a los jugos. Entonces voy caminando a un lugar. Y encuentro un jugo de dragon fruit. Que es buenísimo para la salud. Entonces me tomé un jugo de dragon fruit. Pequísimo. Y vi un lugar vegano. Para comer cerca de... ¿Cómo se llama? Cerca de... Del lugar del dentista. Y a mí lo que me preocupaba. Digo no. Que no me hagan tomar antibiótico. El antibiótico me destroza el estómago. No. Dicen que no. Que no te hacen tomar antibiótico. Que no. Así que. Perfecto. Resuelto todo el problema. Pero llegó un momento. Que yo me sentía súper sobrecargada. Se los digo francamente. Como que me sentía mal con Alfredo. Porque obviamente él no entiende. No entiende que cometió un error. Pero no lo termina de entender. Y yo tenía que buscar pasaje. Y digo bueno. Espero encontrar bien. Pero sí encontré perfecto el pasaje. Todo perfecto. Así que no. No hubo ningún drama. Ahora me tengo que buscar un taxi que me venga a buscar. Entonces empieza la vuelta. ¿Qué es? Taxi hasta el bus. Bus. ¿Cómo se llama? Transporte hasta el aeropuerto. 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 Auto hasta el hotel. Dormir. Levantarme el otro día de la mañana. Desayuno. Taxi hasta el aeropuerto. Avión. Avión, 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 avión. Auto. Cruzadera de línea. Y listo. Y ya estoy en México. En mi casa. Y después vienen todos los problemas que tengo que lidiar en esas áreas. Porque cuando yo estoy lejos yo siento como que todo es más arreglable. Se puede resolver mejor. O sea, todo lo veo mejor cuando estoy lejos. Pero cuando estoy cerca empiezan... A veces cuando te dicen que te tenés que ir del medio vos. De tus propios problemas. Y... Y la verdad quiero hablar del Asperger mañana. Mañana voy a hablar del Asperger. Estén preparados. Porque estoy muy preocupada con ese tema. Yo tengo muchos pacientes Asperger. He tenido muchos pacientes Asperger que no los he diagnosticado. Porque el Asperger es algo que no sos tan consciente de eso. No estudiás tanto en la universidad sobre Asperger como para poder entender. Pero yo de tener tantos pacientes ya tengo como un radar. Y me doy cuenta enseguida si alguien tiene Asperger. Me doy cuenta de cómo entiendan las cosas. Es que la entienden completamente distinta. Entonces una persona con Asperger vive toda su vida dormido. Durmiendo. No entiende nada. No sabe ni qué están haciendo. Son manipulados. Manipulables. Saben ustedes que... Saben ustedes que muchísimos Aspergers han sido abusados sexualmente. Es que están... Créanle. No pueden no hacer trabajo psicológico. Tienen que estar aware. Tienen que tener self-aware. Es como los narcisistas. El narcisista no puede cambiar su personalidad. Sigue sintiendo lo mismo. Pensando lo mismo. Y actuando. Pero puede parar de actuar de la misma forma. ¿Entendés? Por ejemplo, este negrito. El self-aware narcisista. Está disfrutando de toda la atención que recibe. Le encanta esa atención. Le fascina. Está como nenito en el jardín de infantes. Pero al poder entender las cosas. Él puede hacer cosas para bien. O sea, en vez de hacer cosas para mal. Y eso está bueno. El Asperger tiene que entender. Porque muchos Asperger son inteligentes. Pero viven debajo de su potencial. ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden. Es una vida de no entender. Como me explican mis pacientes. Me dicen. Es como estar ciego. Es como no saber qué hacer. Es no saber qué decir. Nunca saber qué decir. O sea, se quedan mudos. No saben qué decir. No saben qué hacer. No saben cómo actuar. Todos copian, copian. Viven copiando. Creen que es normal o natural algo que ven en la televisión. Entonces son los ideales para lavarle la cabeza. ¿Entienden? Para lavarle la cabeza. Para que hagan cosas malas. Ese es el tema. Y los hombres Asperger son fríos como témpano. O sea, son gente muy mental. Y muy fría. Y no pueden ver la película completa. Entonces, si ustedes piensan que tienen Asperger. Piensan que algo les pasa. Que no pueden conseguir pareja nunca. Que nunca en su vida tuvieron pareja. Que no se comprenden con la gente. Que los hacían bromas cuando eran chicos. Los empujaban. Que se sienten como que no entienden nada. Que copian a los demás. Si ustedes tienen Asperger no entienden los chistes. Todos se ríen. Ustedes no se ríen porque no entienden de qué se ríe la gente. Todo eso ustedes tienen que saber. Que necesitan terapia. Necesitan trabajo totalmente profundo. Para poder entender. Si no vas a vivir toda tu vida. Toda tu vida confundido. El Asperger no. Es como un nene. Es como un chico chico. Tiene las mismas características que los narcisistas. De muchas formas. Pero no tienen malas intenciones. Pero se caprichan. Se ponen caprichosos. Se ponen como testarudos. Como que te hacen temper tantrum. O sea. Es bien difícil. Es bien difícil. Ese es el problema. Y cansan a los demás. Agotan. Agotan a las personas. Agotan. Es como que terminan siendo re pesados. Esa es la verdad. Re pesados. Y encima. Si no están descubiertos. Se creen que son geniales. Que tienen todo clarísimo. Que son unos genios. Y no tienen la capacidad de pensar muy fuerte. No piensan mucho. No piensan mucho. ¿Entiendan? No pueden pensar mucho. O sea. No pueden razonar mucho. ¿Entienden? Bueno. Es hora de que les quiero contar. Vamos a disfrutar estos últimos tres días. A ver. Son lunes, martes y miércoles. Disfrutar. El lugar. Y después. Empieza la. Empieza el movimiento. Imagínense cuando llegue el jet lag. Me acostumbrar. Me acostumbrarme a todo. Vamos, vamos. Vénganse conmigo a ver cómo me va. Y ya empezamos a hacer los live. Vamos a ver. En YouTube, etcétera. Anótense para el detox. Ya hay menos lugares. Bye. 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 Bye.